¿Habría o no los pagos? En esta ocasión, no amigo, en esta ocasión ya está todo programado, todo conforme a derecho. Ya los trabajadores están a días de recibir su primera parte del aguinaldo y su mes completo de salario, más 12 días de bono que reciben con lo que nosotros llamamos en contrato colectivo de trabajo, días económicos. ¿Cuánto más de aguinaldo? Son 60 días de aguinaldo, salario base. ¿Y en total para todos? ¿Trabajadores? Pues somos 4 mil trabajadores, son varios millones de pesos, no sabría decirte exactamente la cantidad, porque cada trabajador, de acuerdo a su categoría, tiene salario diferenciado, pero sí estamos hablando de más de 100 millones de pesos. ¿En una sola emisión? Sí, en una sola emisión. Diferente a lo que pasó el año pasado, pero de alguna manera, ¿año bueno? Año bueno, claro que sí. Bueno, y confiamos que el próximo sea excelente. Pues viene el viernes el congreso del SUTUC. ¿Cómo está el ambiente en el interior de la universidad? ¿Cómo está el interior también del sindicato? Yo lo percibo tranquilo. ¿Ya se han pronunciado por ti también por otro periodo? Sí, mira, de hecho el día de hoy los compañeros delegados sindicales han hecho un pronunciamiento, publicaron un desplegado, en total apoyo a tu servidor para que continúe al frente del sindicato por el próximo periodo, que es de marzo de 2017 a febrero de 2021. Pero aún así, bueno, también están los delegados congresistas, son dos por cada delegación sindical, más su delegado sindical. Y bueno, la sesión ahí en el congreso estatal sindical es el próximo viernes a partir de las ocho y media de la mañana, y obviamente es a puerta cerrada de acuerdo a la convocatoria, pero al interior pues es 100% democrática. Ellos son los que al final de cuentas van a elegir. Lo que hubo hoy es un pronunciamiento, un pronunciamiento de apoyo, pero lo que cuenta al final es la votación que se va a ejercer en ese momento. ¿Hay alguien que haya levantado la mano para poder aspirar a alguna otra planilla? Que yo tenga conocimiento no, pero eso puede suceder incluso en el mismo instante en el que, de acuerdo al orden del día, se llegue al momento en el que se solicite la presentación de planillas. Y si se presentan dos o más, pues bueno, ahí se somete a votación y consideración de todos los que tienen voz y voto para elegir al Comité Ejecutivo Central para el próximo periodo. ¿Cuántos conforman el congreso? Son 138 delegados congresistas. ¿Y se eligen? ¿Cómo los eligen a los congresistas? Los delegados congresistas son electos en cada asamblea delegacional. En el sindicato tenemos 46 delegaciones sindicales. En todas y cada una de ellas hicimos un recorrido en el que ahí, de manera democrática, los compañeros miembros de cada delegación sindical eligieron a sus dos representantes delegados congresistas. Una vez electos se les hizo la toma de protesta y ahora ya fungidos como delegados congresistas son quienes representan la máxima autoridad en el sindicato. Y es el próximo viernes 9 de diciembre cuando ellos decidirán quiénes lo representarán en la planilla presentada para el próximo Comité Ejecutivo Central. ¿La forma de votación ya está definida? Es voto libre, directo y secreto. Se instala una urna, se instalan casillas, se les dan sus boletas para que ellos manifiesten si están a favor o están en contra de si es una sola planilla o si hay dos o más, pues ellos ahí definirán qué planilla es por la que deciden votar. ¿El ambiente, dices, es tranquilo? Tranquilo, sí, todo tranquilo. Estamos entre universitarios, gente muy trabajadora y yo confío que todo se desarrollará conforme a derecho y obviamente también ellos tienen su libre manifestación con voz y se les dará su espacio para que si hay alguna inconformidad o cualquier situación que ellos deseen expresar, pues con todo gusto se les escucha.